Sergio Checo Pérez no debió llevarse el reconocimiento al conductor más destacado del Gran Premio de Australia. Peter Windsor cree que debió ser para Max Verstappen. El mexicano arrancó desde los pits, luego de que su coche fuera arreglado fuera del tiempo establecido. A partir de ahí fue remontando posiciones hasta llegar al quinto lugar, donde terminó la competencia en Melbourne. Pero el comentarista piensa que la recompensa fue injusta porque su coequipero arrancó y terminó en lo más alto. Si vas a darle el premio a un piloto de Red Bull, dáselo a Max Verstappen. ¿Por qué no fue el piloto del día? Reclamó Windsor en su canal de YouTube. La crítica es que con el RB19 el mexicano debió comenzar la prueba desde lo más alto, junto a Verstappen. Tenía un coche realmente bueno y debería haber salido desde la primera línea, expresó Peter. ¡Gracias!